Un hombre que te ama hasta la muerte Un hombre que te ama hasta la muerte Hasta lo que se escucha el club Pero no puede tener el tenente Ojalá que la campaña la suerte Que la mía te sonríe Que no te vaya, que te vaya Voy a abrirte puerta a alguien que te quiera Un hombre que te ama hasta la muerte Que la mía te sonríe Que no te vaya, que te vaya Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una gariza Yo me pierdo en este bar Regálame tu estrella Para que no viva esta noche Llenado de pasillos y de amor Y yo me entrego De la venida Sé que mi cielo vuelva a tener Este azul Y tal de colores Mi mañana solo tú Vengo entre las olas De tu voz y solo tú Y solamente tú Y tú Y solamente tú Y solamente tú Y tú Y tú Pinta de colores, mi mañana solo tú Regálame tu risa, enséñame a soñar Que con solo una caricia yo me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de amonía, yo te entrega de mi vida Así que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores, mi mañana solo tú Pero entre las olas de tú Y solo tú Y solamente tú, y tú, y tú Yo sé que brilla más allá de este futuro Y solamente tú, y tú, y tú Pinta de colores, mi mañana solo tú Poco los cafés, su pelo castaño Prega el beso me la hace daño Pa' calarte de su beso a la línea Por eso que me gusta la identidad Cuando yo la vi, yo sabía que era para mí Como la primera vista donde ella me seguí Y así, como a ti, yo se la partí Por eso yo me enamoré de mí Solamente tú, y tú, y tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Solamente tú, y tú, y tú Pinta de colores, mi mañana solo tú Regálame tu risa Regálame tu risa Me enseñame a soñar No solo una caricia Yo me encuentro en este mar Pueblame tu estrella La fenómena de esta noche Llena de vacías, monías Yo me encuentro en la felicidad Así que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores, mi mañana solo tú Me encuentro en las horas de tu bolsillo Solo tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Sé que mi alma se despierte con tu luz Solamente tú, y tú, y tú Pinta de colores, mi mañana solo tú Solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Solamente tú, y tú, y tú Pinta de colores, mi mañana solo tú Y solamente tú, y tú, y tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Solamente tú, y tú, y tú Quítame los colores, mi mañana solo tú Regálame tu risa, enséñame a soñar Y consome una caricia y lo vuelvo en este mar Regálame tu estrella, la que iluminará esta noche Llena de paz y mi alma se despierte con tu luz Hace que mi alma se despierte con tu luz Hace que mi alma se despierte con tu luz Y solamente tú, y tú, y tú Y solo tú, y tú La que iluminará esta noche Y solamente tú Yo quiero que este tema que viene a continuación Antes que empiece Ustedes lo mantén Como si estuvieran extrañando a su mamá en cubo Cuando abuelos por teléfono ¿Ok? Vamos a hacerlo con la primera primero Y después el DJ mío Karita lo vamos a poder ¿Estamos claros con eso? La cita está metida en el teléfono Quiero mandarle también saludos al campeón, a Paco Boa, a Hernán Iba, a Miami Son, a Al, Faya, Deni Pachete, a Jorgen, y al colectivo de trabajo de Dimensional Club que han hecho un excelente trabajo. ¡Aplausos! 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 Si te quieren marchar, ahí está va a puesta, pero cuando te pide ya no regrese. Si te quieren marchar, ahí está va a puesta, pero cuando te pide ya no regrese. Si te quieren marchar, ahí está va a puesta, pero cuando te pide ya no regrese. Que yo no pretendo detenerte, ojalá y que te acompañe la suerte, que la vida te sonríe y que tú te vayas bien, te vayas bien. Que yo no pretendo detenerte, ojalá y que te acompañe la suerte, que la vida te sonríe y que yo te vayas bien, te vayas bien. Ojalá y que no te pide ya no regrese. Ojalá y que no te pide ya no regrese. Que yo no te pide ya no regrese. Que la vida te sonríe y que tú te vayas bien, te vayas bien. Ojalá y que tú me sacas lindos. Ojalá y que no te sacas mal. Ojalá y que tú sigues tu talla. Ojalá y que me cumple. Ojalá y que tú sigues tu talla. Ojalá y que tú sigues tu talla. Ojalá y que le digas tu talla. Ojalá y que tú sigues tu talla. ¡Que yo no pretendo detenerte, ojalá y que le dé una Durante la suerte, que la vida te sonríe y que tú te vayas bien. Que la vida te sonríe, que tú te vayas bien, te vayas bien Y yo respeto a tu decisión